El vaquero, la bocona, el viejo, el diablo, la novia, la mujer embarazada y la muerte son algunos personajes de la danza de los viejos, mejor conocida como la viejada, característica de la fiesta del chantolo o todos santos en la región huasteca, particularmente del municipio de Tempual. Los zones que la acompañan son característicos de esta celebración con la que se recuerda a los muertos, muy al estilo de la zona norte de Veracruz, con alegría y bailando. Nosotros representamos como tal a los muertitos, a las personas que partieron, por eso se forma o se hace en los días de Día de Muertos, que es a partir del 31, que son los días más grandes, día primero, dos y tres de noviembre, en el cual nosotros representamos o como el lema de Tempuales, se ríe, se baila y se llora con los muertos. La tradicional viejada es parte del Festival Huasteco que año con año se realiza en Jalapa a iniciativa del Grupo Huastecos Unidos por un Progreso, integrado por los habitantes de la huasteca que radican en esta capital y particularmente a iniciativa de la familia Alejandre, originaria de Tempual. Se ha unido muchísima población de Jalapa. Nosotros lo que hicimos fue traer la tradición aquí a la ciudad porque por motivos de que tuvimos que estudiar en esta región, trajimos o quisimos adaptar la tradición de como tal la viejada aquí a Jalapa. Nosotros nos organizamos por zones, cada son es tocado por una jarana, un violín y es por un trío huasteco en el cual bailamos estos zones y son típicos o tradicionales con los pasos que se bailan allá. El rescatar nuestras tradiciones en nuestro bello estado de Veracruz es muy importante y retomarlo no tan solo allá en el norte sino aquí en la capital y en diversas partes del estadio de la república. Es muy bueno, ha habido ensayos tanto en México, en Hidalgo, en San Luis, Veracruz, en diferentes partes. Se vive la fiesta de Chantolo, se disfruta Chantolo y se divierte uno al máximo con Chantolo recordando a nuestros difuntos también con orgullo. Previo a la celebración del Día de Muertos, jóvenes que participan en esta danza practican los diferentes pasos para estar listos y participar en el próximo Festival Huasteco que este año se realizará los próximos 15 y 17 de noviembre en el Barrio Mágico de Jalitik a partir de las 10 de la mañana, donde además de música se ofrecerán conversatorios en torno a los zones y danzas huastecas, artesanías y por supuesto la tradicional comida como el sacagüil, atole de calabaza y pan entre una amplia oferta gastronómica. Héctor Juárez, RTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.